Bueno, el 5 de octubre es un día que marcó mi vida para siempre. Como joven de esa generación que había luchado durante toda mi época escolar y también parte de la universitaria para recuperar la democracia, para que imperara el respeto a los derechos humanos en Chile. Ese era el día en que se jugaba todo, con el arma de un lápiz y un papel, de manera pacífica queríamos recuperar la democracia. Yo estuve de apoderado general en un colegio en Renca, velando por que se respetaran los cómputos finales. Y recuerdo que nos quedamos hasta muy tarde haciendo el recuento, esperando que no pasara nada con la UNA. Y cuando íbamos camino a la casa nos acordábamos, pensábamos si iba a ser o no reconocido el resultado por parte de la dictadura. Todavía recuerdo las palabras del general Matei, cuando van echando a la moneda, a eso de las 1 y media, 2 de la mañana, y la sensación de que efectivamente habíamos recuperado la democracia con las armas de la paz. Que el sueño de una patria libre y justa para todos, a partir de ese entonces, era ya una realidad y no solamente una esperanza. Así que un día que marcó mi vida y la de todos los chilenos para siempre, y que de alguna manera me confirmó en la importancia del respeto y restrito a los derechos humanos, y que siempre, aún en los momentos más difíciles, las armas de la paz son el camino para construir la justicia.